Estos picoteros y dueños de Pico están persiguiendo los exclusivos del parranda Que quede claro, el parrandero se lava las manos y no tiene culpa Que quede claro, el parrandero se lava las manos y no tiene culpa Si a estos señores les da un patatún por estar dándose mala vida con el parranda Que quede claro, el parrandero se lava las manos y no tiene culpa Si a estos señores les da un patatún por estar dándose mala vida con el parranda El parrandero se lava las manos y no tiene culpa ¡Suscríbete! 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 Postero, por ser el rico de la multitud, que sí le gusta la juventud, aunque le rueda a mucho. Postero, por ser el rico de la multitud, que sí le gusta la juventud, aunque le rueda a mucho. Postero, por ser el rico de la multitud, que sí le gusta la juventud, aunque le rueda a mucho.